Cuando te miro Cielo, cuando te toqué No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir Te amo No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir, te amo Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toque Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toque Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toque No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, te amo No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, te necesito No me dejes ir, te necesito No me dejes ir, te necesito